En la Argentina, como en el mundo, los autos son una pasión y la industria automotriz un hecho económico. También un poderoso motor social. Poco más de 100 años atrás, comenzaron a llegar a nuestro país las primeras marcas mundiales de autos. Hoy, hay 11 plantas automotrices alimentadas por unas 400 autopartistas. En el sector trabajan alrededor de 100.000 operarios. Circulan cerca de 13 millones de vehículos. Y el promedio de habitantes por vehículos es de 3,5. La Argentina se encuentra entre los 25 mayores productores de autos del mundo, entre un selecto grupo de 40. Consciente de su importancia como dinamizador de la economía, los distintos gobiernos buscan incentivar al sector automotor con diferentes medidas y beneficios para producir nuevos vehículos. Esto es Autoscanner, una mirada periodística sobre la industria automotriz. Desde hace un tiempo, los autos chinos ya no son una posibilidad lejana ni un fantasma para la industria automotriz occidental. La expansión del gigante asiático es una realidad concreta, como fue en su momento Japón y Corea. En los últimos tiempos, en la Argentina, se aceleró la llegada de las marcas chinas. A bordo de este Peugeot 208 GTI, estoy viajando a la costa para probar la primera pick-up china que llega a la Argentina. Y viene justo al país de las pick-up. Vamos a manejar la fotón Tunland con mi amigo Sandro Piracini, un experto en vehículos 4x4. Y voy a entrevistar a Rubén Roberts, quien es el presidente de Realitor. ¿Qué es Realitor? Realitor es la empresa que importa la Tunland y que en enero pasado logró el decreto presidencial de terminal automotriz. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento puede producir vehículos chinos en la Argentina. Rubén, ¿cómo llega Realitor a conseguir el decreto presidencial para ser terminal automotriz? Realitor es una pyme nacional de 100% de capitales argentinos. Comienza sus actividades alrededor del año 2009. Comenzamos importando un camión y luego posteriormente... ¿De qué origen? De origen chino. Camión DFM. Y posteriormente empezaron nuestros trabajos que comienzan en el año 2011 con un proyecto que presentamos a la Secretaría de Industria de la Nación para fabricar un camión en la Argentina. ¿Por qué quieren hacer esta producción en la Argentina ustedes? Nosotros creemos que la importación que nosotros comenzamos con toda la industria china abría una nueva puerta a la introducción de capitales importantes en el futuro para la producción de vehículos automotrices en la Argentina que abre la expectativa de ingresos de capitales. ¿Qué es lo que van a fabricar ustedes exactamente? ¿Camiones van a seguir con camiones? Nosotros vamos a seguir con camiones. En la primera instancia el proyecto está presentado para un vehículo de 4.500 kilos que ya lo tenemos, lo tenemos en la Argentina. Ese modelo que todavía no se comercializa en la Argentina va a ser el modelo que vamos a hacer nosotros, que vamos a producir y vamos a comercializar. ¿En qué condiciones? ¿Con qué cantidad, por ejemplo, de partes nacionales o partes extranjeras? Nosotros vamos a... Nuestro proyecto contempla el 39% de partes nacionales al cabo de 5 años. ¿Y el resto de las autopartes vienen de China? Las autopartes, como casi toda la industria nacional, vienen de diferentes lugares. ¿Cuáles son esos lugares? Bueno, China fundamentalmente, pero algunas piezas son orígenes americanos. ¿La planta va a estar radicada en La Plata? Exactamente. ¿En dónde? En el norte de la ciudad, en la calle 517 entre 19 y 20. ¿Es un parque industrial o es este...? No, porque nosotros contemplamos en el proyecto estar en el parque industrial 2 de la ciudad de La Plata, que todavía no lo tenemos habilitado, la ciudad de La Plata todavía no lo tiene habilitado como parque industrial. Y vos hablaste de un camión al comienzo. Y el proyecto, ¿qué otros productos contempla? Nosotros iniciamos un camión porque tuvimos la experiencia en el año 2011 de producir un camión en Uruguay en la fábrica Nordex. Nosotros hicimos todo el control de calidad de la construcción de ese camión que posteriormente importamos a la Argentina desde Uruguay. Creemos que la experiencia nuestra está basada hoy en la producción... En aquella producción que hicieron en Uruguay. En esa producción que hicimos y contemplamos seguir haciendo ese tipo de línea de producción. ¿Y cómo les fue a ustedes con la comercialización de estos camiones chinos? Bueno, ustedes saben que introducir un vehículo chino a la Argentina después de los años 80 que fueron los últimos que vinieron, nosotros en la Argentina ingresamos cuando Chery también ingresó a los productos. Al principio fue duro, sin lugar a dudas. Chery llegó a la Argentina en el 2009. En el 2009. Bueno, nosotros llegamos a la Argentina en el 2011, si bien es cierto empezamos las tramitaciones en el 2009. Pero, ¿cuál es el cambio fundamental? El cambio fundamental es que hoy esos productos que hablamos, nosotros decimos la potencia china. La potencia china en ferrocarriles, la potencia china en industrias alternativas de energía, la potencia china en la industria automotriz ha cambiado radicalmente. Nosotros viajamos dos veces por año a China y cada año nos asombramos de lo que está ofreciendo el mercado chino en calidad de productos. La verdad que hemos basado nuestra experiencia en el crecimiento de la calidad de los productos automotrices. Ahora, compengamos que la percepción que tiene el público de los productos chinos en general no es buena. El juguete chino que dura poco es la percepción que tiene el público. Esto tiene un razonamiento. El razonamiento es que se compró de China cosas de muy bajo costo. Cuando uno va a China y se encuentra con ese nuevo mundo, nosotros conocemos el mundo occidental, pero nos falta conocer este mundo. Porque tienen una industrialización que realmente es asombrosa. He aquí que año a año las industrias chinas, los gigantes asiáticos, fueron comprando porcentajes de plantas europeas. Volvo, Mercedes-Benz, un sinnúmero de compraron autopartes. Eso ha mejorado notablemente la calidad del producto chino. Y a tal punto, ¿qué nos espera en los próximos años? Una competencia totalmente abierta de productos chinos, americanos, europeos, a la misma igualdad de posibilidades.